¡Aló, mi champ! ¿Se sorprenderían cómo es por fuera? Ustedes dicen, ahí no es criollo. Creo que voy a disfrutar bien, bien, bien. Lo que ustedes ven acá es un encebo. Impactante sabor a mano. Mis queridos y amados champions, el día de hoy estoy súper, súper, súper emocionado. Porque compré mi primer terrenito. No es una cosa que bestia, es un terrenito ahí que lo vamos a... Bueno, eso después les cuento en otro video. Y la segunda razón por la que estamos emocionados es porque el día de hoy, mi querido y amado champion, estamos en uno de los restaurantes más increíbles que ustedes podrán conocer dentro de la gastronomía ecuatoriana. Este restaurante probablemente sea el inicio de un gran, gran, gran proyecto de la comida ecuatoriana. Y sí, ustedes me imagino que ya lo han de ver escuchado. Pero mi champ no lo ha probado. Y como yo sé que ustedes están familiarizados con MasterChef y abrieron este video por sí, Caro Sánchez, pues sí, la misma Carito fue, me llamó y me dijo... ¡Aló, mi champ! Oye, que te quería invitar a Criollo porque tenemos unos platos espectaculares que tú no has probado. Así que quiero que vengas. Por favor, aquí te espero en Criollo por Nicaro, ¿eh? Yo dije de una, mi Caro. Y eme aquí. Algo que capaz en su vida probablemente no lo imaginaron. Así que bienvenidos al restaurante que hará historia dentro de muchas cosas de la gastronomía ecuatoriana. Criollo by Icaro por Caro Sánchez e Iñaki. ¡Sabor, sabor, papá! ¡Uy, amor, ya has llegado! Vean esa guapesa, amor. Esta es la primera vez que vamos a entrar a Criollo, así que... ¡Aquí está la caramba! ¡Ay, qué tal, mi querido champ! ¿Sabes qué? ¿Cómo vas? Yo, feliz, encantado, orgulloso. Me siento muy agradecido por todo lo que haces. Yo tengo mucha curiosidad de probar tu comida. Y esto, lo que tú me explicaste, es que es un relanzamiento de Criollo. Exactamente. Españolísimo como Mijitrix. Iñaki. ¡Ah! Yo te siento como muy cercano porque ya saben que mi ñaña, su novio es de español, yo le digo Mijitrix. No sé si eres mi chamba. A ver, ahí sí. Ahí, ahí, ahí. Esa es, ya. Nuevo espacio, nuevo menú, nuevo invitado. Nosotros le robamos a la carito unos minutos porque esto luego se va a llenar de gente. Y gracias, gracias, carito, por dejarnos... Encantadísima. Bienvenida. Grabar, grabar. Yo teníamos ganas de que venga. Le hemos rogado. ¡Qué bella! Y a ti llegó. ¿Desde dónde empieza toda esta locura? A ver, yo creo que en vez de contarte cómo va a ser la experiencia y todo, es para que mejor vamos y viva la experiencia, ¿no? A belleza, a belleza. Vamos, vamos, vamos. A belleza, a belleza. ¡Qué bonito! La terraza de criollo, donde van a tener papas y van a tener también cócteles. Desde la tarde, pues van a venir, un terraceo, como se dice en España. ¿Se sorprenderían cómo es por fuera? Ustedes dicen, ahí no es criollo. Pero después, es como que tú dices, esto está súper oculto, y vienes acá y te quedas... ¡Wow! ¿Cómo encuentran la gente estos espacios? Oye, tengo que decir que mi marido es la máquina y... Él es el que encontró el local. Y cuando vimos esto, o sea, nos enamoramos. Ve, el Mijitrix. El Mijitrix. Espera, espera. Ay, ay, ay. Amar eso, amigo. Y eso que esto solamente es el inicio, para tapeo y para cócteles. Exactamente. Lo que me encanta es que tú no solamente estás allá, sino que aquí quieres cambiar las cosas. Eso es lo que la gente debe ver. Que los ecuatorianos, a pesar de que nosotros salgamos, venimos y hacemos mejor las cosas como aprendemos en todos lados. Lo importante es probar de absolutamente todos los lugares. Por eso es que siempre voy y busco comida ecuatoriana para conocer esas perspectivas. Porque la mayoría no se puede casar solamente con una hueca, sino que también ver otra versión, buscar otro país y buscar esa versión. Sorprendentemente, hay muy pocos restaurantes que tienen una cocina abierta. Cocina abierta se refiere a que tranquilamente puede haber un vidrio donde tú puedes ver todas las preparaciones. Yo le iba a pedir a la cara entrar a la cocina, pero ya ustedes tranquilamente pueden ver. ¿Ya huele? Huele, huele que alimenta o no. Lo bueno es que aquí tienes la cocina abierta para que la gente vea. Pregunta, ¿todos tus chefs son ecuatorianos? Todos menos él, que es el jefe de cocina, que es de español. Hola, buenas. Él es de España. Y bueno, Johnny, o sea, prácticamente tú motivaste a la idea de criollo también. Y cuál es tu plato estrella que dijiste, uh, por esta me quedo. Por esta me quedo. Ellos son los chefs ecuatorianos también. Claro, aquí están también. Saluden. Ellos me parecen los mejores embajadores de la gastronomía, porque probablemente ellos cuando vayan a un restaurante o cuando trabajen a otro lado, ellos tienen que motivar a que los productos ecuatorianos estén cada vez más involucrados. Y sin tu guía prácticamente, sin tu inspiración, créeme que... Pero bueno, cara, ahorita no les voy a mostrar más de acá esto que quede en la descripción. Toca ir a probar. Ahorita sí, a ver la experiencia con Petra. Exactamente. Vamos, ¿no? Sí, sí. Vamos. Vean esta locura. Este solamente es del inicio. No sé cuántos tiempos va a ser, la verdad, pero este trago me intriga muchísimo porque es en base a... A higos. Higos con queso. Salud. Háganlo. Uf. Está buenísimo. Vean qué pasos. Nosotros lo que hemos hecho aquí es una croquetita de pollo asado y jamón ibérico. Y luego, no se ha explicado, el cóctel. Está inspirado en uno de los puertos más típicos del Ecuador, que son los ciegos con queso. Cuando acercas normalmente esto, te llega el olor a la hoja prácticamente. Uf. Y ahora sí, la croquetita. Según Iñaki, si la croqueta no está buena, la experiencia va a ser diferente. Va a ser rara. Pero ahorita, hágale. Pues madre. Está buenada. Bueno, pues ahora les cuento por aquí. Este es nuestro Sam de panceta coreana. Así que bueno, aquí lo que hemos hecho es una especie de taco, que es un Sam. La panceta está cocida en salsa de soya, lleva también un poquito de canela. Es una salsa coreana muy típica de allí. Lleva un poquito de jengibre, algunas especies coreanas. Y después por encima un poquito de hierbabuena y cebollas encurtidas. Panceta, hágale. Uf. Suavecito la lechuga. A pesar de que esté caliente, no tiene nada, nada, nada que ver con todo lo que ustedes han de haber probado. Creo que voy a disfrutar bien, bien, bien esto. Esta ocasión es especial, me imagino que va a haber algunos tiempos. En promedio, ¿cuánto nos vamos a encontrar ahorita? Bueno, más o menos vas a comer unos tres tiempos. Y en el caso que la gente quiera venir y quiera decir lo mismo, mi chav, en promedio, ¿cuánto más me nos va a costar? Pues el menú degustación de aquí, bueno, cuesta más de hecho 55 dólares, incluido impuesto. No seas amargado, mi chav. Tienes que, o sea, venir a Criollo aquí a pedir el menú degustación porque eso es lo lindo. Probar nuevas cosas. Jamás pensé probar un coctel de higo. ¿Viste? Está bueno, está bueno, está bueno. Bien interesante. Tienen una persona que les lleva abajo a la parte coctel, tienen otra persona que les lleva acá arriba y otra persona que les guía. Realmente, top de top. Nosotros estamos aquí tres. Está la carita, está el buen Mike. El buen Mike ha experimentado cosas nuevas ya. El café, los tacos. Amigo, usted sí que está bien afortunado. Esto es un mini yapingacho, pero wow, si sabe a yapingacho, debe saber muy bien. Visualmente no se ve como un yapingacho, tiene el olor de un yapingacho, pero aún así, no sé si se lo debe comer completo, pero qué detalle más bonito todo esto. Váganle. 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 Es como que da ganas de seguir comiendo más y más y más, porque tienes explosión de sabor en cuestión de la carne, tal cual el yapingacho como tal. Ajá, en el curtirín está una bestia, que son estas perlas. Qué maravilloso. Ahora entiendo, top. Yo no sabía específicamente, nunca había ido a un restaurante con estrella Michelin, pero al saborear todas estas cosas me doy cuenta la razón del por qué. Faltan como varios tiempos, pero este sabor no voy a encontrar en ningún otro lugar. O sea, es como que va progresando. Yo dije, hijo, ya, la croqueta es lo mejor, pero ahorita el yapingacho, mmm, bien, bien, caro. Esto es un sándwich de pernil. Es un sándwich de pernil deconstruido y he aprendido bastante. Creo que esa es la expresión. No lo creo. No lo creo. Es que son sabores tan autóctonos que en toda mi vida, en toda mi experiencia, ahorita que he probado, y verlos así me encanta, porque esto tranquilamente puedo comer en el extranjero como un nacional. Y sin saber que ese va a quedar loco, loco, loco con los sabores que les va a explotar en la cabeza. Mmm, qué bestia. Déjame disfrutar un ratito. ¡Uy, picantito! Emborrajado salsa de ají y salprieta. Emborrajadito premium. Con salprieta. Tiene una cantidad de queso impresionante por dentro, que cuando lo masticas es extremadamente rico, porque es queso derretido. Abriría mi boca, sería un poquito, mmm, mala pata, pero ¡guau! He ido a muchos restaurantes en mi vida, pero hasta ahora este, este, claro, este es mi toma ahora. O sea, en cuatro platos ya me ganó. Esto es un mini yapigacho. Esto es un sándwich de pernil. Emborrajado salsa de ají y salprieta. Panceta. Hágale. ¡Guau! Y ni siquiera es por halagar nada de estas cosas. Es en serio. ¡Qué interesante! Esto es un paiche que solamente se da en la Amazonía. Es un pescado que la gente a veces no lo trae con la importancia que se merece. Solamente la, lo pescan y de una te dan el paiche, lo fritan y ya. Pero esta es una versión de ceviche con pan de yuca y el ceviche de jipijapa. Así es como se ve un ceviche de la Caro e Iñaki. ¡Qué increíble! Nos recomendaron comer este acá, mojándole capaz un poquito. No sé. ¡Uy! ¡Qué saborcito ahumado que tiene! Mmm, maravilloso. Y ahora sí, cevichito de jipijapa. Obviamente, con el chifle. Cosas tan simples que se pueden hacer en alta cocina. Y así, de la comida ecuatoriana. Cada vez superan muchísimo más mis expectativas, mi chamba. Esto me emociona un montón. ¿Saben cómo me siento? Como, o sea, como el man de Ratatouille. El que prueba la comida y... Te golpea la comida emocionalmente. Son sabores que capaz ustedes ya han probado, pero aún más ricos. Lo que ustedes ven acá es un encebollado. Que la técnica se llama sabu-sabu. Te dan estas pinzas para que tú le hagas rollito al albacoram. Y lo remojes y te comas. Me parece algo espectacular. Jamás había comido esto. Esta sí, literalmente, va a ser la primera vez. Remojamos en esta reducción. Y hágale al encebollado premio. Es un encebollado. ¿Qué buen encebollado? No sé cuánto cuesta ese encebollado, pero probablemente sí sea el más caro o el más fancy en el que he estado. Ya viendo estas cosas, cuando me llamen a MasterChef algún día, espero. Bueno, espero presentar así. Todo lo que ustedes vieron eran solamente las entradas. Ahora viene el plato fuerte. Había la opción de pez brujo y seco de chivo. Yo me pedí un pez brujo de Galápagos, que es un pescado que no lo van a encontrar normalmente aquí en la ciudad. Solamente aquí en Criollo. Y es un pescado que para las personas que han estado en Galápagos es maravilla. Y otra cosa que me voló la cabeza, que preparó la caro con el Iñaki y los chefs de aquí ecuatorianos, es el seco de chivo. El seco de chivo es muy tradicional aquí en el Ecuador. Normalmente también se lo sirve de una manera bastante criolla. Esto lo que ustedes ven acá es los maduros, el seco y el arroz crocante. Es una risa nerviosa súper interesante, porque yo pensaba que era una salsita así como la típica salada, que le viene al pescado y todo. Es una combinación agridulce bien interesante. Y con unos salsitos de cilantro. Pero vean este nivel de postres. Es el primer tres leches que le siento con un sabor que... ¡Uf! 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 ¡Mi champ! Sutil, elegante Soy muy feliz ¿Qué tal mi querido? ¿Qué tal Chan? Yo soy feliz comiendo Soy feliz, créanme como les dije Súper sincero Qué gran trabajo Y créanme que me inspiran muchísimo A seguir en esto Felicidades, me encantó Cero Chiste es el top número uno Ahora para mí De comida que he probado En todo el Ecuador Y promocionar este lugar Y que sepa que existe Para que no solamente esté acá Después esté en Cuenca, Guayaquil En todo el Ecuador Yo no sé qué Café Ustedes no han probado dos cafés Que yo quiero hacerles probar Uno del que acaba de ganar La mejor finca del mundo Y otro del mío Que es de un productor de Inbabura y Loja Si me permiten darles un obsequio Qué bueno Que prueben Qué bueno, mira Cafecito Que en otro video, obviamente, lo vamos a hacer En el siguiente video ustedes van a probar el café Y yo me despido Esperando que esto no solamente sea aquí en el Ecuador Sino allá Ay, qué chévere Crezca, crezca Tu casa cuando quieras, ya sabes Más bien, más bien Gracias, querido Gracias, Iñaki Yo me voy Espero que el siguiente video les guste Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Que ellos lo digan Me parece espectacular Dios mío Ya 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 Gracias.